No pasa nada, hijito, no pasa nada, hijas. La actriz reprobó la propuesta de los Aguilar de invitar a otros famosos a no dar entrevistas e incluso pide que Pepe Aguilar se disculpe con la prensa. Pues es una niña, ¿para qué le hacen caso? Y este, y al grandote, ¿qué dijo? ¿Qué qué? Que no era lugar para... Ya no nos vamos a detener, ya no me voy a detener, ¿o qué? Discúlpate, Languirucho, a ver, que se disculpe, que se disculpe porque... Yo siempre me paro en el aeropuerto, estaba así. Es más, muchas ocasiones no les voy a desayunar, me los llevo a desayunar, bombó. No, allí mismo en el aeropuerto muchas veces me los he jalado a desayunar con ellos. Mira, tiene mucha razón y si alguien se ha portado siempre increíble con la prensa ha sido la señora Carmen Salinas. Correcto. Nos hace evento, nos hace posada, nos hace esto, lo otro. Nunca me ha tocado que invité el desayuno a los aeropuertos, pero de que siempre se porta... Pero es que nunca la has visto a la hora del desayuno. Desde el aeropuerto nunca me ha tocado entrevistar a los que tiene donde... Pero ha sido... Pero que tiene donde gente en los eventos que me ha tocado ir a cubrir y que está ella, es una señorona, nos da un lugar muy preferencial a toda la prensa. Y aparte, hace amistad con la prensa. Exacto. Y que invierte ella de su dinero, que no tiene por qué a todo el mundo, con los que hace mucho trabajo ganarlo, en hacerles regalos. Sí. Eventos. Eventos y demás. Y le va a tocar su regañada a mi Pepe Aguilar, cuando la vea. Sí. Su buena regañada. Y aunque continúe con Carmen Salinas, aunque doña Carmen respondió de manera juguetona, quien sí se puso muy serio y hasta los llamó locos fue Ricardo González Cepillín. Ricardo González Cepillín asegura que no entiende a los famosos que huyen para no ser entrevistados. Gracias a todos ustedes, que siempre son muy buena onda, siempre nos echan la mano, a todos los artistas, hay artistas tan frotos que hasta corren, yo no, nunca corro. ¿Cómo a quién? Pues todos, empezando por Alejandra Guzmán, ¿por qué no corrió ahí en el aeropuerto? Porque no me van a jugar ni me van a cerrar. ¿Cómo te sientes en tu operación? Y la otra, la Paola. Claro. ¿A poco no? ¿Qué pasa? ¿Qué hay de humanidad conveniente? ¿Qué pasa? En el caso de Alejandra, pobre, ha tenido mil operaciones, pero en el caso de los demás artistas que se niegan, que corren, que huyen, que critican y a veces hasta a ustedes les dicen, hey, no es así, no es en un paseo o en un aeropuerto, entonces, ¿dónde quieres, Luis? Dime la dirección de tu casa para ir a verte. El payasito de la televisión opinó tajante sobre la iniciativa de Pepe Aguilar y su hija Ángela de no dar entrevistas en los aeropuertos. ¿Por qué no hacemos un movimiento que ya los artistas no den entrevistas en los aeropuertos? No importa quién seas, no des entrevistas en los aeropuertos. ¿De quién será esta mujer? Hay un veto tan locos, incluyendo a Pepe Aguilar, tan locos, y eso no se hace. Yo creo que el vínculo más cercano que tenemos los artistas con el público son ustedes. Yo no consigo que ningún artista sea tan tonto como para negarse. Y lo digo incluyendo a Pepe, que salen de ofensa de algo que es indefendible, sabiendo que nació de hijo artista, mamá artista, y que ahora está promoviendo a su hija, y que se ponga a hablar de él. Se me hizo un error de parte de Pepe. ¿Qué consejo le daría a Angelita, que va empezando precisamente, y que ella expresa que le cansan las luces? O sea, vuelvo a lo mismo, o sea, no puede ser, no puede ser. A mí yo me sorprendo, me quedo así como Ana Paula, no va a caer de repente. Dice, tengo 20 años ya de artista, y se pone a juzgar a alguien cuando ella también algún día empezó. Dejan pasar, amores, por favor. No vamos a llegar al vuelo. Nos falta a todos, ¿eh? A todos los artistas nos falta ser más humildes. Me encantó la respuesta. Mira, yo creo que le asiste la razón en muchas cosas, en muchas. Este, pues gracias, Epillín, por defender, pero aquí yo creo que Pepe ya lo entendió. Sí, sí, sí. O sea, agarró el teléfono y vámonos. Soy Pepe, el abogado Pepe Aguilar, defensor de Alejandra Guzmán. Saloyer. Ya, ya, yo creo que hay que darle vuelta al asunto, no se trata de crucificar a Pepe Aguilar. Pepe tiene uno de los espectáculos más importantes del mundo de habla hispana, el Jaripeos, donde están sus hijas, donde, o sea, la está haciendo muy bien, muy padre, muy en grande. Pero, Pepe, trata de cuando estés enojado, o sea, doy consejos y luego yo no los sigo. Nada más, bueno, yo no subí nada a las redes sociales. La que estaba, yo creo que sí, muy apenada con las declaraciones que dio fue Ángela, porque sí, en verdad, probablemente tienes mucha inmadurez, pero bueno, de estas cosas se aprenden. Es que no sabe, no sabe, no sabe. De estas cosas se aprenden. Tiene 16, ahí a los 16 años, quién sabe, eres, estás muy tiernita, a pesar de que lleve tres o cuatro años trabajando con su papá en todas las noches, en todos los palenques, en todas las ferias, en todo. O sea, es una nena, está chiquita. Pero como dices de Pijini, haciendo un lado al señor Pepe Aguilar, muchos, o sea, pasa con otros artistas, no nada más con el señor Aguilar, digo, no, ya haciendo a él a un lado. Sí pasa en el día con día, siempre a lo mejor. Ayer, por ejemplo, fui a una alfombra roja y una actriz no se quiso para darme entrevista. O sea, pues ya dije. No, hombre, pues Michelle Rodríguez se me hizo tan, porque me dijo, no, 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 ya me voy, ya me voy, es que ya tengo prisa. Y dije, ah, pues ya trae prisa, pero se paró con el medio de al lado a dar entrevista y me quedé, ¿por qué no me la dio cuando, pues, sabes? Entonces, sí es como un poquito, sí es una falta de respeto de varios artistas. Es que yo creo que le caemos mal. Podría ser, lo pensé, dije, pues cuál es otra. Pero de ella, pero de Michelle nunca hay más. A mí me encanta su trabajo y siempre he hablado bien de ella, no entendí la verdad ayer. A ver, yo un día la vi con una rutina stand-up, no mala, lo que le sigue. No, bueno, ahora sí no se va a parar, pero olvídelo, si él se parará. No pasa nada, a ver, o sea, yo tengo 54 años viviendo sin entrevistar a la señora esa, yo creo que puedo vivir otros 54 años y me vale si no se para. Y aparte, malísima la rutina de esa señora Michelle, ¿michel qué? Es la gordita, ¿no? Sí, la vi, la vi yo ahí en un lugar en patriotismo, en revolución, este, mala, desangelada, sin ritmo. Yo la vi en los premios Metro, acuérdate que ella estuvo conduciendo, y no con Chumeli, estaba ella sola prácticamente, y cantó, hizo también stand-up. Creo que es muy talentosa, creo que es muy talentosa. Y se aventó en todos los premios de una manera increíble. La semana pasada fui a Chicago y la vi y me cantó como lo hace, realmente está espectacular. Ya, ella va a dejar el papel de Mamá Morton y entra Angelica Vale próximamente. A ver, pues ya viste a Michelle, Michelle y Mona se hablan muy bien de ti, a mí no me gustó tu rutina, a mí no me das entrevistas. Oye, bueno...